Hola, muy buenas tardes a todos. Creo que van a poner ya la presentación, pero sea como sea, ya sabéis que la primera parte de esta charla con vosotros siempre es daros la enhorabuena, la dan todos, yo también, os la doy. Y también es verdad que en este año, aunque sea muy breve, sí que también quiero dar dos gracias, bueno, tres. Uno es a vosotros, porque quizás, no sé, algunos han dado clase, quizás no, no lo sé, pero sí que es verdad que cada clase con vosotros levanta el espíritu. Yo creo que, no os digo nada nuevo que no os hayan dicho, pero sois la ilusión, sois la ilusión del futuro. Y esa ilusión tenéis que intentar no perderla nunca, no importa lo que elijáis, pero no perdáis la ilusión. Otra gracias a CTO, y me dirán los de CTO que por qué. Pues porque tengo la suerte de ser uno de los profesores de CTO, esto no es publicidad, ni mucho menos, pero yo soy uno de los profesores de Neurología, el resto del equipo no está aquí, pero hablo en nombre de ellos. Y creo que intentamos hacer lo mejor para vosotros, y deseo que en el futuro, que uno va cumpliendo años, quien me releve, pues lo siga haciendo así. Y la tercera gracias es presentaros, que luego os hablará más que yo, es el doctor Serra, R4 de mi hospital, que os contará realmente las dudas que tenéis. Yo solo quiero deciros gracias, ahora es el momento, ya lo sabéis, de disfrutar, y ahora es el momento de decidir. Y decidir puede ser cualquiera de las especialidades, los que estáis aquí entiendo que tenéis ilusión, ganas, motiva la neurología. Entonces, ¿qué es la neurología? Pues la neurología, pasa la siguiente, por favor, la neurología es la especialidad médica que se encarga del estudio de las enfermedades del sistema nervioso. Ya. Entonces, si decís, he venido aquí para que me digas eso, pues no sé. Pero es verdad, que es lo que os quiero apuntar, que si queréis hacer neurología, estáis eligiendo, elegiréis una de las especialidades, ya sé que todos os decimos lo mismo, más bonita de las que hay. Pero sobre todo, pensad que elegís una de las especialidades más humanas. Eso es muy importante. Para ser neurólogo, aparte de tener interés en conocer las enfermedades del sistema nervioso, tenéis que ser muy humanos. Tiene que gustaros el trato con el paciente. Eso es fundamental. Porque en todas las especialidades tendréis el problema de que el paciente que está con vosotros está sometido a un sufrimiento médico, el que sea, desde el dermatólogo al que sea. Pero en neurología, fijaros que es la integración de todo, no es otra cosa. Entonces, daros cuenta que eso es muy importante. Luego, es verdad que la neurología tiene más cosas, tiene subespecialidades, tiene clínica, es una especialidad humana, cercana, es dura, es agradecida, pero también es dura. Y es agradecida porque hay tratamientos novedosos que nos han hecho avanzar mucho. Pero también tenéis que pensar que os someteréis a diagnósticos duros y hay que prepararse. Hay que prepararse. Es muy bonito tratar un itus con trombolisis intravenosa, pero es muy duro decirle a un paciente que tiene helado. Entonces, también pensad en esto. ¿Vale? Pásame la siguiente, por favor. Y bueno, solamente os va a hablar mi compañero, Carlos, de que además es muy amplia. Por lo tanto, pensad que si elegís neurología, en un futuro podréis ser neurólogos generales o podréis ser más especializados, como por ejemplo yo me dedico a la patología vascular cerebral. Pero tenéis un amplísimo rango de subespecialidades dentro de la neurología que podéis ejercer. ¿Vale? Entonces, no os asustéis y sobre todo, y con esto casi da paso a mi compañero, intentad que allí donde vayáis, aunque no podéis ir a todos los sitios a preguntar, es muy importante que logréis un buen ambiente. Porque al final van a ser cuatro años, cuatro años de vuestra vida que os va a cambiar. Os va a hacer madurar como personas y lo mejor es que cuando llegue una, no pasen más, una, el momento del final de la residencia, aparte de lo que hayáis aprendido, que tengáis el buen recuerdo de lo que habéis vivido. Y antes de dar paso a Carlos, solo deciros que vais a elegir, si elegís neurología, muy bien, pero pensad que a lo mejor no elegís neurología, sino que la neurología os elige a vosotros. Mucha suerte. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, para mí es un honor ir después del doctor Díaz Otero, mentor mío, ¿no?, del Gregorio Marañón. Y bueno, enhorabuena a vosotros por estar todos aquí. La neurología está de moda, está en la sala abarrotada, esto es una auténtica maravilla. Yo soy Carlos Serra Smith, residente de cuarto año del Gregorio Marañón, y un poco he hecho mi charla basándome en estas cinco WH questions, ¿no?, en las cuales, pues la primera parte del qué es la neurología como disciplina, pues un poco ha hablado ya Fernando. Entonces yo quiero seguir con un poco con el por qué elegir neurología. Entonces si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿por qué elegirla, no? ¿Qué razones veo yo para elegir, entre otras, neurología? Pues para mí la primera, yo ya, vamos, hace años que la tuve muy clara, ya desde, yo creo, desde bachillerato o incluso en biología, cuando veía un poco el funcionamiento de la neurona, el cerebro, los pensamientos, yo decía, a ver, esto, o sea, ¿cómo puede funcionar esto? Es un misterio, es un misterio de la medicina moderna, pese a los avances que ha habido en los últimos dos siglos, esto sigue siendo un misterio y un reto para la humanidad realmente descifrar cómo funciona nuestro cerebro y así poder tratar de comprenderlos a nosotros mismos. Y a mí esto siempre me ha parecido apasionante y todo un reto. Entonces la primera es que me gusta mucho el cerebro y la neurología, eso lo tengo claro, me gusta más que otras cosas. Pues fantástico. La siguiente es que para mí, y quisiera poner en valor como otro punto fuerte, es el gran valor que tenemos los neurólogos como clínicos, como médicos. Es espectacular porque pensad que el 80% del diagnóstico que conseguimos es a través de la anámnesis, de la entrevista con el paciente y de la exploración neurológica que hacemos con nuestras manos y con un martillo, un diapasón y una linternita. O sea, con eso vamos, o sea, alcanzamos el 80% de certidumbre o orientamos el 80% de los casos. Y para hacer esto bien, pues un poquito más, hace falta una relación médico-paciente tan importante, tan sólida, que es lo que yo creo que hace que esta sea de las especialidades más humanas que existen hoy en día. O sea, somos los que más hablamos con los pacientes, quitando el tema de psiquiatras y cosas así, pero de clínica es así. Y además somos los campeones, eso también es otra cosa que estoy completamente seguro, en la riqueza semiológica. O sea, nadie maneja tantos signos y síntomas tan variopintos en un mismo paciente, ¿no? Y con eso lo englobamos dentro de un diagnóstico sindrómico y muchas veces nos permite hacer un diagnóstico topográfico preciso de dónde está la afectación neurológica dentro de nuestro paciente, solamente con hablar, escuchar y tocar. Esto para mí me parece inigualable respecto a cualquier otra especialidad que exista a día de hoy. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra cosa que quería comentar acerca de los puntos fuertes de la neurología es que yo he encontrado, que dentro de la inmensidad nozológica, como decía Fernando, que es muy amplia, también es muy amplia y también te permite que tengas una variedad de población muy atractiva. Puedes tener desde gente de 30 a 40 años con sus migrañas o su escosis múltiple y la consulta al lado, pues tener una consulta de trastorno en movimiento con Parkinson de 60 a 70 años, de mitad fototemporal. O sea, realmente el espectro de población con enfermedades neurológicas es muy variada en cuanto a edades y en cuanto también a gravedad de la patología. Pasamos a la siguiente. Y además también es variada en cuanto a la actividad del día a día del neurólogo. Es cierto que la mayoría del tiempo del neurólogo se pasan consultas viendo pacientes. Hay pocos que se dedican a planta. Pero también es que aparte de la consulta, hay cada vez, y hay más, y va a haber más, de técnicas que son propias de la neurología, que no son de la neurofisiología ni son del neurocirujano. Son nuestras. Y son la ecografía Doppler, para estudio vascular, de tubos subaórticos y transcraniales, somos los mejores. La infiltración de Botox, no Botox para estética, Botox para migraña, para espasticidad, para distonía. Todo esto son especializaciones, subespecializaciones de la neurología pura. Y por supuesto la punción lumbar, que eso mucha gente lo hace, pero somos muy buenos, evidentemente. Pero también los neurólogos somos los que, cuando estamos corriendo por la urgencia, cuando nos avisan de que viene un código ictus, o nos avisan de un estatus epiléptico en la urgencia y tal, somos nosotros los que corremos también. O sea que no estamos todo el día sentados en la consulta, sino que tenemos mucha actividad muy diferente. Y ya por último de atractivo, destacar un poco el futuro, que yo creo que, vamos, me atrevo a decir que es prometedor. Esto se refleja en que, fijaos, en los últimos cinco años, de 2020 a 2024, las plazas MIR de Neurología en España se han aumentado en un 33%. La de este año es la más amplia, con 182 plazas a nivel nacional. Si lo comparamos, bueno, por ejemplo, con cardiología, ellos tienen un 10%, y si lo comparamos con general, pasamos, pasamos, por favor, las plazas MIR en general han aumentado un 17%, entonces un 33%, ¿no? Pasa un poquito, un poquito más. ¿Y esto por qué es? Pues porque están llegando y vienen y prometen fármacos nuevos, fármacos que vienen a revolucionar gran parte de nuestro campo y en algunas veces, pues, la medicina en general. Los antimonoclonales de la migraña son ya una realidad, por ejemplo, que han cambiado la vida de decenas de miles de personas con migraña y funcionan muy bien. Y luego también tenemos otros fármacos, como por ejemplo este, el que tenemos para el Alzheimer, ¿no? Como el de Canemab, que todavía no está aprobado, pero si se aprueba, supondrá un impacto en el sistema de salud y en toda la sociedad en general, que va a ser muy importante, ¿no? Entonces todo el mundo está dando cuenta de esto y está invirtiendo más en neurología, estamos ampliando plazas, etcétera, etcétera. Además, también están desarrollando nuevas técnicas de neuromodulación, por ejemplo, tienes aquí la estimación cerebral profunda, el IFU, el tema de ultrasonidos, cosas que darían para otra charla, pero hay técnicas de neuromodulación que están desarrollándose en investigación y en la práctica clínica ya real y también técnicas de imagen nuevas. Esto que veis aquí abajo es un PET contra la proteína tau fosforilada, ¿no? Cosas que está en investigación, pero tenemos ya la damiloide, pues entre poco salerá el tau y seguiremos. Y un poco, yo creo que la neurología, un poco como la medicina, pero sobre todo también la neurología, se va a beneficiar mucho de los avances que ya estamos viendo de la mano de la ingeniería genética, tanto para nuevas armas terapéuticas, como de la inteligencia artificial para el procesamiento de datos, entender circuitos corticales y tal. Pasamos ya a la siguiente. Y, bueno, tras haber hablado esto, haberos afilado un poco el colmillo respecto a la neurología y lo que promete y lo que significa, pues vamos a ver un poco qué requisitos debería cumplir un buen residente de neurología o para quién está hecho, ¿no? El Tujú. Pasamos un poquito y vemos aquí estas cualidades un poco que la mayoría las ha resumido Fernando y las dos primeras son la clave, ¿no? Que te tiene que gustar la materia de la neurología, te tiene que gustar escuchar y hablar con los pacientes, porque he dicho que es fundamental para nuestro trabajo. Evidentemente la neurología tiene casos complicados, con lo cual no tiene que dar pereza a darle vueltas al coco, estáis muy motivados ahora porque acabas de hacer el MIR, pero tienes que ser personas que les guste pensar y rayarse y tal. La pasión, tenemos nuestras técnicas, pero verá que no somos intervencionistas, a nuestra pasión no son las técnicas, aunque nos gustan las que tenemos y las hacemos muy bien. Está dispuesto a sufrir guardias malas, lo siento, eso es así, o sea, eso es así, o sea, en todos los hospitales medianos grandes va a haber guardias malas de neurología porque la gente no sabe neurología, o la sabe, pero en un paciente real es más complicado. Digo que no hay miedo a la adrenalina por el tema del código ITUS y código CRISIS, que está cada día más en todas las guardias y que sabe trabajar en equipo porque la neurología es el centro de otras muchas especialidades, de neurorayos, neurocirugía, neurofisiología y hay que colaborar entre todos, tanto dentro del servicio como con otros servicios. Está dispuesto a sobrevivir incertidumbres, sobre todo en las etapas iniciales de un diagnóstico, hay cosas que se tarda un poco en saber poner la etiqueta final de qué tipo de enfermedad de tu inflamatoria es. Y por último decía que en ocasiones, como ha dicho Fernando, va a tener que comunicar malas noticias, en ocasiones eso también hay que saber hacerlo. Si reunimos estas cualidades, vamos, el sombrero seleccionador del ministerio os va a mandar para Gryffindor, que para mí es la neurología, obviamente. ¿Cómo se organiza? Vamos con el cómo. ¿Cómo se organiza un plan de neuroneología clásico? Luego hay variaciones y tienes que preguntar en los servicios. Lo clásico, lo normal, es que de R1 entras novato, como si fueses al colegio la primera vez, y te enseñan un poco a ser médico. Y se caigan de eso los compañeros de medicina interna, los de las puertas de urgencias, y pones un poco en práctica todo lo que has visto en la facultad. De R2 ya subes a neurología, o justo antes de empezar R2 subes a neurología y empiezas en planta. En planta empiezas a empollar, la semiología, estudios, te metes en vascular y aprendes un poco a manejar qué es lo urgente, la neurología de urgencias. Lo más importante que es el código ITUS y el código CRISIS. Luego, después de haber estado un duro año, más o menos duro, en planta, unidad, etcétera, ya vas como sueles ir a hacer rotar en neurocosas, que lo llamamos nosotros, que son estas cosas afines, que son neurocirugía, psiquiatría, neuropediatría, cosas así que están dentro del campo, pero que no son propiamente el servicio de neurología. Y un poco descansas un poco nuevamente. Y ya entre R3 y R4 ya te dedicas a las monográficas, que son demencias, movimiento, cefaleas, todo lo que ya conocéis de la neurología. Y tienes también la interconsulta, que es de R4, interconsulta del hospital, que atiendes a todos los problemas neurológicos del hospital, de otras dudas, de otros compañeros de cualquier especialidad, que es muy compleja en la mayoría de los hospitales. Y luego también está la figura de la consulta propia del residente, que hay hospitales que lo tienen, hospitales que no, que es que el R4 pasa una consulta un día a la semana o dos o lo que sea, propias, sin una supervisión directa de un adjunto al lado. Tú le preguntas luego si quieres, pero ya sé. Y luego en todo esto no os olvidéis que tenéis derecho a dos o tres meses de rotación externa fuera de vuestro hospital para despejaros o algún lugar puntero a profundizar en algún tema más en particular. Y ahora vamos a lo más difícil, y con esto ya vamos acabando, es el dónde escoger la neurología. Quizá lo más complicado. Yo quería comentar que me parece que hay que tener en cuenta también si existen vuestras preferencias personales. O sea, no dejéis un poco tan poco de vista, son cuatro años, si tenéis alguna preferencia personal respecto a distancia con la familia, con amigos, el tipo de clima o de ciudad a la que queréis estar dentro de los cuatro años, pues son cosas que también podéis poner en la balanza de cara a decidir vuestro destino por toda España. Pero bueno, fuera de preferencias personales vamos a algunas cosillas que nos importan y que solemos preguntar. Lo que nos solemos preguntar siempre es el tema del tamaño del hospital. Yo solía decir que cuanto más grande mejor, solía decir sobre todo antes porque supone que tienes más espectro de pacientes, más volumen y tienes más unidades más desarrolladas, pero luego me he dado cuenta fácilmente que realmente lo más importante es que el hospital sea lo más completo posible porque si tú vas a un hospital mediano que concilie tus oportunidades personales pero tú veas que hay un buen plan de formación, tienes un equipo de tutoría que cuida el plan, a ti te causa muy buenas sensaciones y luego te dicen no, pues esto no lo tenemos aquí y aquí no tenemos unidad de neuromuscular pero vais a rotar a este hospital que es puntero y estáis ahí tres meses y está tan fenomenal. Pues no lo dudéis o no tengáis ni numeritis ni tamañitis ni nada, o sea, hay muchos factores que se ponen en la balanza y no hay que obsesionarse, ¿de acuerdo? Y un poco, cosas que yo preguntaría, muchas cosas, pero esto es lo que no se os puede pasar. Es un poco el tamaño del hospital que decía, unidad de ictus, ¿tiene o no? Trombectomía, ¿está dentro del trombectomía? Si sí hacen trombectomía en el hospital, ¿es todos los días, es solo horario de mañana o es horario de 24 horas como hacemos en Madrid que nos rotamos según la semana en hospitales u otros, y para vuestras guardias, eso tenéis que saberlo, cómo está organizado el tema de vascular, de la neurología urgente vascular en vuestro hospital. Luego, pues el tema de unidades monográficas, pues conviene preguntar, ¿no? Pues si yo quiero ir a un hospital y a mí ya creo que me gusta la epilepsia y quiero saber qué tal está la epilepsia, pues pregunto, pregunto, ¿cuánta gente dedica a la epilepsia? Pues tenemos un adjunto, pero ese adjunto se dedica todos los días de la semana o igual se dedica solamente dos mañanas y ahora esto hace otras cosas. O no, sí, mira, es que somos CSUR, CSUR es como referencia a nivel nacional de epilepsia. Tenemos tres adjuntos, un equipo de enfermería, una unidad de monitorización, pues son cosas que de cara a desempatar, pues podéis preguntar, ¿no? ¿Qué unidades monográficas tiene desarrollado ese servicio en el que preguntáis? Si alguno es CSUR, por ver un poco a qué estáis planteando, ¿no? Hacer una disección del servicio al que queréis ir. Tema docencia, que hay que preguntar, pues el plan de formación, qué se hace en cada año, cómo está ahorita, cuántos meses hay de cada rotación y un poco también me gustaría decir si hay sesiones clínicas. ¿Qué hay que decir con sesiones clínicas? Porque hay servicios, en muchos hospitales, en los grandes es más típico, que todos los días por la mañana, después del pase de guardia, pues alguien, un residente, un adjunto o algo, da una sesión clínica de algo, una revisión de caso de planta o una revisión bibliográfica de algo, unas sesiones clínicas que suelen hacer que el servicio esté más comprometido y esté un poco más integrado entre todas las subespecialidades, ¿no? Oportunidades de ir a cursos y congresos, pues importante, ¿cómo son? Los R2 no van nunca en ningún concurso. Desde R3 llegamos a Congreso Nacional o desde R2 o según lo que mandes. Un poco informaros qué libertad tiene el residente, cuánta res y dependencia hay y cuánto se fomenta que os forméis fuera en cursos, congresos, etcétera, etcétera. Como también la libertad para la rotación externa. A mí me parece también un criterio importante que te dejen, ¿no? Libertad. Es decir, yo me quiero ir a Australia a hacer no sé qué o me quiero ir a Senegal, como tengo una compañera, a hacer otra cosa, ¿no? Pues que no te pongan pegas. Tú tienes tus inquietudes y tú quieres completar tu rotación con algo que crees que te va a gustar y que quieres verlo más allá. Guardias. ¿Qué os voy a decir de las guardias? Es un mundo aparte. O sea, se puede escribir un libro respecto a las guardias de neurología o varios, pero lo que os hay que preguntar es ¿cuándo empiezas a hacer guardias de neurología? ¿De mediados de R2 o de principios de R2? ¿O de finales de R1? ¿Cuándo dejas de hacer las guardias de puerta, de urgencias? O sea, ¿cuándo ya dejas de hacer ambulantes, observación clásica? ¿Cuándo te dedican ya solamente a la neurología? O sea, ya cada uno, lo que os guste más, pero yo cuanto antes haga solo de neuro, yo en mi caso mejor y lo agradecí. La libranza de guardias. Estamos en el año 2024. Se tienen que librar las guardias. Se tienen que librar las guardias como criterio indispensable. Salvo causa mayor, fortísima, se tiene que poder librar las guardias en tu servicio de neurología. Porque si no eres un trapo andante, eres un trapo andante que no hay las dos palabras seguidas y repercuta tu salud mental, emocional, física y todo. Equilibrio entre supervisión e independencia. Me refería al tema de las guardias, que si estás bien supervisado en un adjunto, que esto es muy variable. O prefieres tú también tener un poco más de independencia y ir a ver a todos los pacientes tú solo. ¿Cómo te sientes de cobijado? Y a raíz de esto, quiero comentar que hay hospitales. Preguntad si eres el único residente de neuro de guardia o si por el contrario hay doble columna y siempre estáis dos residuos de neuro de guardia. O una semana sí, una no. Para ver si siempre vas a tener un compañero, aparte del adjunto, que normalmente suele estar presencial, pero también el que esté localizado. Son detalles que preguntáis y así sabéis cómo vais a estar en la residencia. Y luego, el último tema que quería hablar es la investigación. Esto es súper personal, cada uno tiene sus inquietudes, sus gustos, pero merece la pena preguntar ¿cuál es la cultura de ese servicio? ¿Los residentes hacen algo? ¿Investigan? ¿Se incentiva desde los adjuntos jóvenes de jefe de servicio? O, bueno, ojo, cuidado, que se incentive tanto que pueda parecer una obligación. Y decir, no, es que no, tienes que mandar tres cosas al nacional y cinco al europeo porque si no, pues no estás haciendo bien a la residencia. Pues esto es muy personal porque la investigación, desgraciadamente, en la residencia se hace en tu tiempo libre, tu tarde, por tus tardes, de cinco a ocho, ahí es donde investigas todo lo que tal, hagan todo el mundo contento, pero por la mañana no vas a atentivo para investigar como residente. Pasamos a la siguiente. Ah, bueno, lo más importante es el ambiente, de todo esto cotejado con tus preferencias personales y con el feeling subjetivo que vayas a, cuando vayas a ver el hospital. Porque es lo más importante porque es que es fundamental. Yo tengo un amigo que fue a un hospital porque le gustaba mucho a mí sobre el papel y mi amigo mide dos metros. Entonces fue para allá, era para la pandemia, 2020, y dijo, voy a coger este hospital seguro. Y fue, y se encontró que era un hospital que eran los techos muy bajos. Digo, joder, pues si tengo que elegir entre este, muy equiparable, con otro que trae los techos más altos, pues cogió el de techos más altos. Al final son tantos factores, se pone en la cabeza como un bombo para elegir entre un sitio u otro, cualquier cosa subjetiva, incluso, que os ayude a desempatar, bienvenida sea. Y ahora ya sí, yo ya os he mostrado, este es un poco el índice de lo que hemos hablado, de lo que quería comentaros. Y yo quería decir, bueno, para frasear a Morfeo en Matrix y decir que yo solo puedo mostraros la puerta, sois vosotros los que tenéis que atravesarla ahora, ¿no? Y esto es un poco todo lo que queríamos comentar Fernando y yo. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Mucha suerte en la elección de plaza. Y aquí estamos. Aquí está. Gracias.